el presidente del senado elogió el temple con el cual el nominado a presidir la comisión estatal de elecciones juan dávila contestó las preguntas de la comisión de nombramientos del senado tengo que decirle que el temple con el que usted contestó todas las preguntas que fueron bastante intensa por alguno lo que formamos esta comisión habla muy bien de usted particularmente cuando hay una diferencia de interpretación de una disposición de ley usted mantuvo un templo y mantuvo su argumento basado en lo que establece el texto de la ley del mismo modo rivera chats hizo un llamado los diferentes expresidentes que ha tenido la comisión estatal de elecciones a que se expresen en ponencia escrita antes de que baje a votación el nombramiento del licenciado dávila que además de presidente de la comisión estatal de elecciones tiene un nombramiento a juez superior el líder del senado dijo en la vista pública que los electores tanto los afiliados como los que no militan en un partido político lo que buscan es transparencia en el proceso electoral lo que esos electores que militan en partidos políticos o que no militan en partidos políticos pero que participan del proceso electoral primarista de elecciones de referéndum de plebiscito de cualquier consulta es tener la garantía de que alguien se va a encargar de que la transparencia de que la confianza sea el resultado de todos esos eventos democráticos los actos económicos están en cuanto a los que son los científicos de la transmisión de los